En el último año, el Dacia Sandero ha entrado con fuerza en las clasificaciones mensuales de los coches más vendidos en Europa, alzándose a menudo con la corona de rey del mercado. Un fenómeno comercial que se explica fácilmente por el bajo precio y las atractivas prestaciones de la tercera generación del Cinco Puertas Romano. Ofrece un confort normal. Se nota que es un coche sencillo, pero que no castiga en ningún momento a los pasajeros con brusquedad o imprecisión de manejo. El aislamiento acústico es correcto y solo el eje trasero se ve penalizado por una sequedad algo mayor de lo habitual en coches de su tamaño cuando superamos algún resalto o pisamos un bache profundo. En esta ocasión, el coche de pruebas ha sido un Dacia Sandero TCE 100 GLP Eco-G, el acabado más completo y que está dedicado a la versión más urbanita del Sandero, que incluye cuatro levalunas eléctricos, aire acondicionado, faros antiniebla y una pantalla multimedia de 8 pulgadas compatible con Android Auto y Apple CarPlay. La incorporación de la pintura gris carretera, el climatizador automático y una serie de paquetes opcionales que incluyen sensores de aparcamiento delanteros, cámara de visión trasera, freno de mano eléctrico, acceso sin llave y navegación elevan un poco el precio de catálogo. El interior del Dacia Sandero tampoco decepciona. La disposición es idéntica a la del Dacia Jogger pero esto no es malo, ya que se trata de un habitáculo correcto. Es así en su aspecto pero también en la calidad percibida, con bastantes materiales duros pero una buena sensación en términos generales. El motor turboalimentado de 101 caballos combinado con una caja de cambios manual de 6 velocidades y tracción delantera es muy adecuado para afrontar cualquier tipo de ruta, incluidas las subidas rápidas de autopista que no gustan a los coches GLP. El Dacia Sandero propulsado por GLP se muestra bastante constante en el consumo, sin tocar niveles preocupantes incluso en autopistas o en el caótico tráfico urbano. Gracias al depósito de GLP de 40 litros, la autonomía se acerca a menudo a los 500 kilómetros y solo puede superar los 800 kilómetros con una condición económica y prudente. El depósito de gasolina de 50 litros añade más distancia en caso de necesitarla.